¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Sigo apestada, entonces seguramente noten mi nariz ligeramente tapada, así que aprendamos a vivir con esto porque no creo que esto se vaya a ir pronto. Espero que estén teniendo un inicio de año muy bueno, que todo esté saliendo como ustedes lo están planeando y si no, no se preocupen, cada día es una oportunidad nueva para hacer las cosas diferentes, así que... Como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando de tendencias y hace mucho quería hacer este video, pero no me ha dado tiempo, así que vamos a estar hablando de las tendencias del 2022, pero las vamos a estar rankeando, no, no rankeando, vamos a estar calificándolas, reaccionando a ellas, porque hay unos que para mí son un 10 de 10, pero hay otros que... En realidad solo pienso, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto justo ahora? Así que vamos a empezar. Por cierto, recuerden que también me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como camidust, así tal cual, igual les dejo siempre los links en la cajita de información y ya creo que no tengo nada más que decir, así que vamos a empezar. Ok, miren, cabe aclarar que yo no soy la más pro en cuanto a moda, pero sí soy consumidora de las cosas que aparecen, ¿ok? O sea, sí me gusta a veces comprar tendencias, sí me gusta estilizarlas, sí me gusta usarlas en mi día a día, entonces hay cosas que he visto que son muy prácticas, pero hay otras cosas que en realidad no veo el por qué. Y si ustedes son muy conocedores de la moda y quieren dejar como su observación en la parte de abajo, están bienvenidos a hacerlos, pero yo solo les voy a hablar acá como una usuaria más de lo que está saliendo este año para usar en cuanto a moda y ropa se refiere. Entonces, empecemos hablando del color del año que es The Very Perry, este es el color que Pantone decidió que iba a marcar el 2022 y quiero leer un poco a lo que se refiere. Dice que hay optimismo, pero es comedido y también marca el inicio de un nuevo ciclo lleno de intensidad. Básicamente es un color esperanzador y podemos resumirlo así porque ya venimos de años donde ha habido un poco de caos, de incertidumbre, entonces este color es como eso, da esperanza. Quiero ver qué tanto se va a estar llevando porque creo que el año pasado sí vimos los colores marcados de Pantone al inicio de año, pero luego como que siento que se perdió un poco eso, entonces quiero ver este año qué tal va fluyendo todo y vamos a empezar ahora sí con las tendencias de moda que primero hablemos de los cutouts. Esto creo que ya venía desde el año pasado incluso y este año va a estar muy influenciado por el pop punk, entonces vamos a ver demasiadas cosas de este estilo que a mí en lo personal me parecen bastante arriesgadas. Creo que el cutout se puede utilizar de diferentes formas y de hecho se puede utilizar en diferentes prendas, o sea no solamente en top, se puede usar en pantalones, en shorts, entonces ya depende de qué tan arriesgadas o arriesgados sean ustedes y si se sienten cómodas al usarlo. Les apuesto que este año vamos a estar viendo un montón de DIYs en TikTok y en YouTube de hacer este tipo de cutouts con prendas que ya tengamos en casa. 99% segura de que eso va a pasar. Es una buena manera de reutilizar prendas que tal vez sienten que ya no tienen tanto estilo. Bueno, esta es una buena opción, se puede intentar. Hablemos del enemigo que vamos a estar viendo este año que yo me niego rotundamente a utilizarlo y de verdad sé que dicen que nunca digas nunca, pero este es un nunca para mí o por lo menos sería demasiado difícil que yo realmente me pusiera esto como para salir, tal vez para una foto y es el tiro bajo. Honestamente siento que es tan poco favorecedor, siento que es muy difícil sentirte cómoda con un tiro bajo, lo que les digo más allá de para una foto, no me sentiría cómoda yendo a comer con un tiro bajo, además que ustedes saben que yo soy muy pequeña, yo soy minúscula, entonces en mi metro cincuenta obviamente el tiro bajo no se va a ver tan bien, todo lo contrario me va a hacer ver un poco más pequeña. Si ustedes se sienten cómodas o cómodos, adelante úsenlo porque independientemente de lo que sean o no las tendencias, ya saben que lo que importa más allá es que nos sintamos bien y si ustedes se sienten favorecidos por esto, adelante úsenlo así esté o no dentro de las tendencias, pero creo que esta, además de ser poco cómoda, siento que igual su trasfondo, porque esto era lo que ha pasado en los 2000, es que promueve un poco los TCA y eso me parece delicado, así que no sé. Creo que esta tendencia definitivamente es un no para mí, pero cuéntenme ustedes qué piensan al respecto. Oigan, he estado editando y se me pasó a decirles esto, que creo que es de lo más importante y es que independientemente de que algo haya pasado de moda o que esté en tendencia, si esa prenda o ese accesorio les ayuda a expresar mejor su identidad o su personalidad, úsenlo porque al final para eso sirve la moda, para que ustedes puedan decirle al mundo qué es lo que piensan y cómo lo ven y cómo se perciben a ustedes mismos. Entonces, quería hacer este pequeño recordatorio porque de verdad a veces simplemente se nos olvida. Ok, ahora tenemos las minifaldas, que esto a mí no me parece tan mal, honestamente creo que sí las usaría. De hecho, yo tengo una falda que era de mi mamá, es una falda de jean, pero es microscópica, es pequeñita, o sea, no sé cómo lo usaba ella porque ella es más alta que yo, entonces puede hacerte ver las piernas un poco más largas. Si es en clima cálido creo que las puedes usar con más comodidad, yo no me las pondría para salir, le tengo pavor a salir con falda y más si voy a salir sola, pero esto es cosa mía, no tiene nada que ver con la tendencia, no tiene nada que ver con la moda. Me gusta, es un sí para mí, no la veo tan rara, no la veo tan extraña, entonces seguramente me vean usándola en fotos. Bueno, y siguiendo con lo mini, otra cosa que va a estar como en tendencia este año, que justamente creo que esto viene de todo el Y2K, todo el estilo de los 2000, son los baby tees, las camisetas que son muy cortitas, pegaditas, no sé, siento que se ven súper bien con pantalones de tiro alto y que sean wild leg, me parece que funcionan un montón. Para mí son demasiado útiles, me gusta y me gusta cuando tienen estampados, de hecho, y justamente la tengo por aquí porque la lavé hace poquito y tengo toda mi ropa limpia acá, pero estas se las mostré en un haul hace poco y me gustó mucho. Esta es un gran ejemplo de una baby tee. Siento que independientemente de la tendencia, las baby tees siempre te sacan de apuros para armar cualquier outfit porque te las pones con un jean o te las pones con un, ¿cómo se llama esto? Con una sudadera, algo muy básico dependiendo de la ocasión, entonces para mí son un sí. Algo que empezó a quedar un poco out en los meses más recientes y que definitivamente va a salir en todo el 2022, o sea, ya no los vamos a estar viendo, son los blazers que sean entallados, como que te forme la figura o que esté muy pegado a tu silueta porque vienen a reemplazarlos los blazers oversize y para mí es un sí. Esta tendencia en lo personal me encanta, yo les he contado que a veces me pongo los blazers de Juanca porque yo no tengo este tipo de blazers, justamente los míos suelen ser como entallados y así y dejé de sentirme cómoda desde hace mucho tiempo entonces no los volví a usar y me pongo literalmente los que él tiene en el armario. Me gusta cómo se mueven a mí, entonces esta tendencia para mí es un 10 de 10 y siento que se ven muy bien al combinarlos con prendas que son un poco más street porque le das un toque para elevarlo más pero no necesariamente te ves como, acabo de salir de la oficina, ¿saben? Entonces esta tendencia a mí me parece que está bien, me gusta, funciona muchísimo más porque para mí es más cómoda que estar como, ¿saben cómo? No sé. Ok, en zapatos vamos a estar viendo mucho las plataformas y las plataformas a mí en lo personal me encantan pero este año las vamos a estar viendo más en este estilo de zapatos que yo si pudiera y si los soportara los usaría pero es que mis pies no dan para usar ese tipo de zapatos honestamente pero si ustedes son de usar tacones y se sienten cómodas, cómodos o cómodes este tipo de zapatos son los que se van a estar llevando muchísimo más siento que estiliza mucho el pie, para mí son un sí igual. También tenemos los mocacines pero los mocacines tipo chonky miren, yo estoy fascinada, o sea estoy a esto de comprar unos pero no me decido si comprarlos o no pero siento que se ven tan bonitos con medias blancas y una falda o no sé, un pantalón, cualquier cosa se ven muy bien igual creo que elevan un outfit sin necesariamente hacerlo demasiado elegante entonces a mí me gusta cómo se ven, de verdad y creo que igual es un zapato básico, o sea no es demasiado llamativo como para que te lo pongas con algo muy específico así que si ustedes quisieran implementar esto en sus armarios, en sus looks para mí también son un sí. Ahora, otro estilo de zapatos que vi que se estaba mencionando demasiado para usarlos en el 2022 son los zapatos que terminan en punta cuadrada o que definitivamente terminan en punta yo no puedo con esto, o sea veo que hay gente a la que se le ve muy bien y que lo sabe llevar muy bien yo recuerdo que mi mamá tenía muchos zapatos con este estilo de punta y yo siempre pensé como, ¿cómo se puede poner esto? Realmente sigo pensando que no es algo que yo utilizaría o sea, no sé, para mí son too much para mí no son cómodos además que no siempre es tan recomendado utilizar zapatos puntiagudos porque justamente hace que tu pie con el paso del tiempo se vaya como haciendo más pequeño y se deforme entonces esto claramente sí los usas todos los días pero digo que no es lo más cómodo para mí entonces tampoco es algo que me llame la atención usar al no tenerlos en mi closet no siento la necesidad de comprar zapatos de este estilo pero si creen que funciona con su estilo, adelante ok, los guantes y esto también fue algo que se estuvo viendo un montón en pasarelas a mí en lo personal, no les voy a mentir es algo que me parece muy bonito pero es algo que me parece muy poco práctico y muy poco útil o sea, cuando yo veía estos outfits yo pensaba como, definitivamente si veo a alguien así en la calle digo, tiene 20 de 10 en estilo porque se ve increíble pero seamos honestos estamos todavía en medio de una pandemia ¿cómo te lavas las manos con un guante que está pegado a tu blusa o a tu t-shirt? es que para mí es cero útil lo siento o sea, no sé si suena un poco hater respecto a esto pero me encanta cómo se ve pero lo veo cero práctico en verdad, no sé ustedes qué piensen para algo tipo una sesión de fotos o así creo que estaría muy bien o para un evento, ¿saben cómo? creo que funcionaría mucho pero para el diario, o sea, algo como voy a salir a comer con unas amigas con mi novio, con mi novia, con quien sea cero útil para mí no sé qué piensen ustedes este año vamos a seguir viendo mucho los shoulder bags que a mí en lo personal me parecen útiles o sea, creo que los micro bolsos y los bolsos que estuvimos viendo el año pasado para mí eran como, en verdad, son bolsos que usualmente son caros porque las marcas que sacaban este tipo de bolsos eran marcas costosas pero yo decía, esto es súper inútil o sea, ni siquiera es un monedero y yo veía a una chica en TikTok hablando de esto y decía como, miren, yo caí en la tendencia de estos micro bolsos y en verdad no los podía usar porque más allá de ser un accesorio no me cabía nada y ya las mujeres sufrimos bastante con el hecho de que en nuestros bolsillos no quepa nada como para ahora comprar un bolso que, ¿saben cómo? es demasiado inútil pero los shoulder bags que estuvimos viendo el año pasado también van a estar, van a seguir este año a mí me gustan bastante y no sé si recuerden que el año pasado empezamos a ver estos bolsos que eran como con peluche pero que eran tipo del tamaño de un tote bag o algo así bueno, este año los vamos a ver maximizados y ¿qué quieren que les diga? o sea, para mí es una tendencia que puede ser llamativa pero no funciona no siento que eleve un outfit de hecho creo que lo hace ver no sé es como demasiado curioso y creo que yo no lo utilizaría a mí no me encanta esta tendencia pero cuéntenme ustedes en la parte de abajo si les parece que eleva un outfit o que se sienten demasiado estilizados con un bolso así yo... no lo siento por ponerme hater con las tendencias de las que les hablé al final pero es que no las veo en mí y siento que no funcionan tanto para estilizarte pero es solo mi opinión eso ha sido todo por el video de hoy oigan, cuéntenme en la parte de abajo qué tendencias para ustedes son un 10 de 10 y las que definitivamente no utilizarían por nada del mundo aunque igual yo sé que a veces uno dice no, no me lo pondría y luego en el paso del tiempo terminas usándolo pero aún así cuéntenme qué piensan de las tendencias de este año como les digo este año va a estar muy influenciado por los 2000 y por el pop punk entonces vamos a estar viendo demasiadas cosas de este estilo no solo en ropa sino también en hairstyles que ese es un video que quiero hacer prontamente porque si lo metí acá como que iban a ser demasiadas tendencias esperen ese video pronto porque lo van a tener acá en el canal recuerden que pueden seguirme también en TikTok e Instagram y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo si no están suscritos o pueden suscribirse también los invito haciendo click aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós ¡Muah!